Ya el 1 de octubre, ¿cuál fue el dispositivo que se organizó desde el cuerpo de mozos para impedir el referéndum? Es que el dispositivo no fue de mozos de escuadra el día 1 de octubre. El dispositivo fue un dispositivo conjunto, bajo la coordinación, barra dirección, la semántica, creo que importa poco, del coronel de los Cobos. Por lo tanto, fue un dispositivo no de mozos, nunca hubo un dispositivo de mozos, ni el 25, ni el 26, ni el 27, ni el 28, ni el 29, ni el 30, ni el 1, ni ningún día. Fue un dispositivo conjunto que tenía dos piezas. La primera pieza correspondía a una primera intervención de la patrulla de mozos de escuadra que tenían que intentar dar cumplimiento al autojudicial. Si ellos no podían dar cumplimiento al auto, se articulaba en primer lugar un apoyo de orden público, en este caso de mozos de escuadra, de lo que nos podíamos disponer de mozos de escuadra. Allí donde no llegábamos, la segunda pieza a la que era importante era la ayuda de las unidades de apoyo, de orden público, de Guardia Civil y Policía Nacional. Por lo tanto, el día 1 de octubre no hubo un dispositivo de mozos de escuadra. Hubo un dispositivo conjunto de mozos de escuadra que en una hora del día, por determinar, después imagino que ya entraremos, se fractura la arquitectura de este dispositivo y entramos en una situación absolutamente nueva y desconocida. Por lo tanto, dispositivo de mozos no hubo ninguno. Hubo un dispositivo conjunto, pactado y acordado. Gracias.